Hola. Hoy toca cómo acceder a los archivos que tenemos en el móvil para gestionaros o reproducirlos, si son multimedia con los programas del PC. Pues vamos a la Play Store a buscar un programa gratuito y sin anuncios. Se llama CX Explorer y es el mejor para Android, al menos para mi gusto. Instalamos, abrimos, aceptamos permisos y todas esas cosas. Cualquier duda me la dejan en los comentarios. Vamos a Red y luego Acceso desde la red. Aquí pónganlo de la contraseña a su gusto. Yo no la quiero. Le damos a Iniciar. Pulsamos sobre la dirección FTP hasta que aparezca que ha sido copiada al portapapeles. Ya podemos ir al explorador de archivos. En la barra de la ruta, hacemos doble clic y pegamos. Ya tenemos acceso al almacenamiento del celular. En esta carpeta por ejemplo, tengo un archivo de música. Se puede copiar y mover de sitio, tanto a otras ubicaciones del móvil como al PC. Una solución para poder reproducirlo es copiarlo a una carpeta del disco duro de la computadora. Otra sería ir a la tienda y buscar el explorador de archivos llamado Files, que es mejor que el de Windows, gratis y sin anuncios. Este es. Te saldrá primero Instalar, lo abres después. Pegas la ruta igual aquí también. Ya puedes navegar por el almacenamiento del dispositivo Android. Y con este gestor de archivos si puedes reproducir por ejemplo con doble clic directamente. Para su comodidad, un truco, mejor que pegar cada vez que quieras acceder al móvil en la barra de rutas, crea un acceso directo. Botón derecho y nuevo. Acceso directo. Pega la ruta. Añade al principio la palabra Explorer y un espacio, para que quede como le muestro. Pon un nombre cualquiera y finaliza. Voy a cambiar el icono por uno más apropiado, botón derecho y propiedades. Luego cambiar icono. Examinar. Todos los archivos. Selecciono cualquier imagen, da igual, confía en mí. Tras este aviso ya me salen más iconos. Busco uno que me guste. Acepto. Aplico. Acepto. Ya tengo este acceso directo a mi móvil, y encima lo puedo anclar a la barra de tareas para tener la mejor accesibilidad al contenido de mi móvil, no solo para la música, para cualquier archivo que necesite gestionar. Muchas gracias.